Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo y, chicos, en este vídeo vamos a continuar con el magnífico, estupendo e increíble Bot Zeus. Chicos, en este vídeo lo que vamos a hacer es que vamos a entrenar a Zeus. En el vídeo anterior, chicos, despertamos a la bestia. En este vídeo la vamos a controlar y ya después tocará dejarla que actúe. Vale, recordad, chicos, que este bot nos va a sacar de pobres, nos va a hacer todos ricos y lo veréis. Chicos, cuando este bot os haga ricos, acordaos de mí, acordaos de papi. Vale, suficientes tonterías, chicos. A ver, tenemos aquí la maravillosa, única y especial comunidad de Discord, donde muchas de las mejoras que estoy haciendo aquí en Zeus han sido propuestas aquí, chicos. O sea, aquí la verdad que hay mentes brillantes, las cuales proponen un montón de ideas, comparten mucha información y demás. De hecho, hoy vamos a entrenar la inteligencia artificial y hubo un chico aquí en la comunidad, R77 creo que se llamaba, que básicamente introdujo un algoritmo para prevenir el sobreentrenamiento. Chicos, el sobreentrenamiento en las redes neuronales es básicamente lo peor, porque memoriza. Entonces, chicos, quería deciros eso. Además, tenéis aquí la sección de MQL5 para los estudiantes del curso de MQL5, donde tenéis ejercicios, dudas, información y demás. Chicos, una cosa importante para los estudiantes. Últimamente la gente no pregunta mucho. Chicos, de verdad, no os cortéis. O sea, aquí estamos para ayudar. Aquí estoy para ayudaros. Si tenéis dudas, de verdad, no os cortéis y preguntad. De hecho, es que todas las que hay son muy antiguas. A ver, me gusta esto. ¿Por qué? Porque las dudas antiguas sirven para resolver dudas nuevas. Pero bueno, que lo dicho, no os preocupéis. Muy bien, pues, ¿dónde está este curso, chicos? Este curso lo tenéis aquí en mi página comacu.es. Fijaos que aquí tenéis, pues, bueno, el curso con dos precios, pago único y pago por suscripción. Si pagas una vez, pues, bueno, si haces el pago único, tienes el curso para siempre. Y si utilizas la suscripción, tienes el curso mientras dure esa suscripción. Podéis vender el curso mediante afiliados. Lo hacéis afiliados y si os da un link es gratis. Y tenéis también la plataforma, perdón, de The Bot Place, donde podéis subir vuestros bots y podéis venderlos de forma segura previniendo la piratería. Chicos, recordad que aquí estoy vendiendo bots y básicamente estos bots, por favor, tened en cuenta una cosa. Son software que automatizan una estrategia. No vengáis pensando que estos bots os van a hacer un milagro. Chicos, vosotros os venís a cualquiera de estos bots y le dais aquí a demo y probáis el bot. Probáis el bot, hacéis vuestras pruebas, vuestras optimizaciones y si os da un resultado que os guste, pues, pam, ahí sí decidís comprarlo. Y obviamente se sigue una estrategia que a vosotros os interesa. Si no, pues no. Entonces, dicho esto, chicos, continuemos con el proyecto Zeus. Y a ver, tengo algo que mencionar. Ah, esto. Mencionar index igual a false. Si recordáis, chicos, en el vídeo anterior lo que hicimos, cuidado que esto es spoiler, lo que hicimos era normalizar los datos. ¿Qué pasa? Se me olvidó poner una cosa aquí en esta función de tu CSV que es muy importante y es index igual a false. Entonces, fijaos, si yo aquí ejecuto esto ahora, me voy a ir a donde tengo el archivo. Tengo aquí Zeus init normalizado. Fijaos que, bueno, tenemos aquí el archivo normal y todo esto. Pero, ¿qué pasa si quito este index false? Vamos a guardar, vamos a ejecutar y fijaos, pam, me mete aquí una columna que es básicamente, pues, el índice de cada fila. Ahora, nosotros no queremos ese índice. Por lo tanto, para quitarlo hay que poner index false. Entonces, si fijaos, si yo ahora ejecuto otra vez, fijaos que el archivo no tiene esa columna. Muy bien, chicos, pues, básicamente lo que tenemos que hacer ahora es entrenar la red neuronal. Tenemos que despertar a la bestia. Vamos a irnos aquí a ide, expertos. He creado una carpeta, porque si no, se iba a ir todo un poquito de madres. Tenemos aquí Zeus y aquí ya está el entrenador, pero voy a crearlo otra vez. Voy a poner aquí Zeus train. Siguiente, siguiente, finalizar. Perfecto. Y, chicos, como bien sabéis, esta serie de vídeos en general es toquetear lo que ya hemos hecho en Athena. De hecho, fijaos, me voy a venir aquí a Athena. Voy a venirme aquí, de hecho, al bot Athena. Que recordad que lo que hacíamos aquí en Athena era básicamente que el bot, cada vez que se ejecutase, entrenaba. Y esto lo que hacía es que tardaba muchísimo en que empezase a ejecutarse. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a separar la fase de entrenamiento y la fase de ejecución. Entonces, el bot se entrenará en cualquier otro momento, guardaremos el modelo y después cargaremos ese modelo. Muy bien, pues, ¿cómo hacemos esto? Fijaos que he cogido el bot Athena, donde teníamos todo eso, y he copiado todo. No nos hace falta todo. De hecho, fijaos, podemos quitar todo esto. Podemos quitar el trade. Podemos quitar aquí esto de trade. Vamos a limpiar, chicos. Estamos aquí limpiando. Relativos podemos quitarlo. Perfecto. Pero esto, mira, esto, todo esto lo podemos quitar. Recordad también que tenéis el GitHub. En el GitHub tendréis el código ya todo escrito. Estas funciones las podemos quitar. Vamos a quitarlas. Estas no, porque son la sigmoide y la derivada de sigmoide. Las funciones de activación para la red neuronal. Dejadme centrar un poquito la cámara. Y, vale, aquí tenemos la estructura de la red neuronal. Ahora la tocaremos, porque no va a ser exactamente así. Necesitamos solo una red neuronal. Eso es. Y aquí, esto lo que vamos a hacer es poner RN y ya está. Perfecto. Muy bien, este ArraySetaSeries no nos hace falta. Lo quitamos. Esto de atributos compra, ahora son solo atributos. Clases también. Esto es ahora solo clases. Muy bien, entrenamos la red. Esto ahora es RN a secas. Entrenar, atributos a secas. Clases, esto también a secas. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitar todo este trabajo que era para la venta. Y, chicos, en general casi lo tenemos. Vamos a quitar todo esto de ontic. Y, vale, casi lo tenemos, chicos. Vamos aquí a compilar. No tenemos ningún error. Vamos a hacer unas cosas. Lo primero, lo primero. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner unos inputs. Input string. Vamos a poner file name, nombre del archivo de los datos. Datos. Eso es. Vamos a poner zeus init normalizado.csv. Este sería el valor por defecto. Y yo aquí voy a cambiar este nombre y voy a ponerlo aquí. Necesitamos también, que esta es una mejora que me pedisteis un montón. En los vídeos de Hacena. En los vídeos de Hacena, básicamente, me pedisteis separar esto, ¿no? Pues necesitamos otro input que tenga el nombre del archivo del modelo. Donde vamos a guardar el modelo. Voy a poner aquí. Zeus. Vamos a llamarlo zeus.txt. Muy bien. Pues voy a poner aquí file name modelo. Y fijaos. Tenemos que hacer ciertos cambios. Primero, tengo que cambiar esto. Y se me ha olvidado otro. Perdón, esto no es modelo. Esto es file name datos. Y si yo aquí pongo input. Esto es int. Épocas. Vamos a poner aquí el número de épocas. Que de primera es este, yo que sé, a cien. Vale. Cien épocas. Y vamos a poner aquí épocas. Chicos, hay que hacer ciertos cambios. Si recordáis, chicos, este es el archivo que usábamos para cargar, pues básicamente, el csv. Para cargar los datos. ¿Qué pasa, chicos? Que este archivo lo teníamos muy configurado para solo redes neuronales con una salida. Eso tiene que cambiar porque podemos tener redes neuronales con una, con dos, con tres y lo que sea. Entonces, vamos a hacer eso. Va a ser muy sencillito porque, fijaos, básicamente tenemos que buscar estos menos uno y cambiarlos. Aquí vamos a recibir un nuevo parámetro que sea int num classes, que por defecto va a estar a uno. Esto lo hago así para que básicamente todo el código que ya teníamos, que no tenía este segundo parámetro, pues no se dé afectado. Entonces aquí num classes y voy a coger. Y aquí en vez de poner menos uno, voy a poner num classes. ¿Por qué no lo pongo aquí? Por chicos, la lógica del archivo. Aquí lo que estoy haciendo es contar el número de líneas que tiene el número de filas que tenemos en nuestro archivo de datos. Entonces tenemos que quitar una porque era el header. Pero aquí estamos contando las columnas para los atributos. Entonces si tenemos seis columnas y dos son para las clases, tenemos que restar este número. También tenemos que restarlo, por ejemplo, aquí. Aquí estamos creando el vector de los atributos y, por ejemplo, lo dicho, si tenemos seis columnas y dos son para las clases, tenemos que tener cuatro, no cinco, como tendríamos en este caso. Por lo tanto es num classes. Eso es, num columnas. Aquí. Esto sobra. Esto es lo que os digo de que cuando programo en un vídeo a veces, pues no hago los mejores movimientos. Y esto es tan simple como poner aquí menos clases. Num classes. En vez de poner un if I, con cambiar la condición que tenemos aquí, pues es más que suficiente. Y chicos, la función cargar atributos ya la tenemos. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer lo mismo para cargar clases. Aquí vamos a recibir int num classes. Igual a uno por defecto. Y vale. Aquí de nuevo tenemos matrix, clases, num líneas, tal. Aquí, fijaos, la matriz, estamos diciendo, vale, que tenga tantas filas, pero que solo tenga una columna. Nope. Vamos a poner aquí num classes. Que tenga el número de clases. Tantas columnas como clases haya. Hay que hacer otro cambio más. Y es aquí. Fijaos que como solo teníamos una columna, el set lo hacíamos únicamente en esa columna. ¿Qué pasa? Que si ahora tenemos dos columnas, no tenemos que hacerlo solo a la columna cero. Tenemos que hacerlo a más columnas. A todas las que tengamos. Entonces aquí, perdón, más que if. Esto es for int i igual a cero. i menor que. Esto es. Perdón. Esto es num classes. Eso es. i más más. Y vale. Ahora hay que acceder aquí al índice. i. Y aquí. Esto es num columnas menos num classes. Más el índice. Aquí, por ejemplo. ¿Qué me refiero con esto? Fijaos. Si tenemos. Digamos que estos son atributos. Y digamos que estos son, pues, clases. Claro. Num columnas menos clases. Vale. Tenemos seis columnas menos clases. Pum. Nos ponemos aquí. Nos ponemos aquí, perdón. Pero i igual a cero. Entonces, vale. Cogemos ahora esta clase y la establecemos aquí. Y ahora, después, en la siguiente iteración. i vale uno. Pum. Nos ponemos aquí. Y básicamente, pues, eso. Que vamos cogiendo los valores como deberíamos. Vale. Estupendo. Pues, aquí. Vamos a compilar. Muy bien. Vamos a compilar. Aquí en Zeus Train. Y vale. Aquí lo que pasa ahora en Zeus Train. Es que tenemos que cambiar esto. Tenemos que poner aquí dos. Porque tenemos dos clases. Y aquí dos. Entonces, para comprobar si esto está bien. Lo que vamos a hacer es que, fijaos. Voy a abrir el archivo de Zeus Init normalizado. Y a ver. Aquí tenemos 20.000 filas. Lo que voy a hacer es que voy a borrar casi todas. Vamos a dejar solo unas pocas. Eso es. Dejamos estas cuatro. Y vamos a ir comprobando los datos. Entonces, para comprobar los datos, vamos a hacer lo siguiente. De hecho, antes de probar esto, vamos a comentar todo esto. Y vamos a poner aquí, print atributos. Vamos a darle aquí a compilar. Muy bien. Y vale. Aquí ya he hecho yo mis pruebas. Pero vamos a darle aquí a configuración. Aquí está en el entrenador. Me voy a ir a Zeus Train. Muy bien. Y aquí vamos a ver los parámetros de entrada. Tenemos 100 épocas de primero. Voy a poner, de hecho, dos épocas. Dos épocas. Zeus TXT. Aquí es donde se va a guardar el modelo. Aquí están los datos. Zeus Init normalizado. El umbral nos sobra. De hecho, vamos a quitarlo. El umbral este nos sobra. Muy bien. Vamos a compilar. No tenemos ya el umbral. Y vamos a darle aquí a empezar. Entonces, esto debería tardar súper poco. Vamos a irnos aquí al diario. Lo bueno es que no tenemos errores. Eso es lo bueno. Pero aquí está. Fijaos. Aquí tenemos los atributos. Aquí faltan las columnas de las clases. Entonces, vamos a chequear que esto esté bien. Aquí tengo el archivo. Y vale, comencemos. 0.99. 0.99. A ver si puedo acercar esto más para que se vea más claro. 0.99. 0.99. 28.800. 28.800. 1. 1.0. 43.200. 0.1. Vale. Está yendo bien. Y fijaos que para aquí, en este 81.000, estas dos columnas son básicamente las clases. Muy bien. Pues aquí tenemos lo mismo. 1.0.1. 31.000. Tal. Eso es. 1.0.1 al final. 43.000. 0.98. 41.000. 41.000. Y perfecto. Vamos ahora, chicos, a comprobar. Y aquí, de hecho, cuidado. La estructura de la red neuronal está mal. Porque son 8. No la estamos usando todavía. Por eso no ha dado ningún error. Pero son 8 entradas. Fijaos en los datos, chicos. De hecho, aquí tenemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 entradas. Para después tener 2 salidas. Por lo tanto, aquí, de hecho, también hay que cambiar esto a 2 salidas. Hemos comprobado los atributos. Toca ahora comprobar las clases. Vamos a darle aquí a compilar. Vamos a darle aquí a empezar. Y vamos a ver qué tal ahora. Vamos a subir. Y ¡pum! Tenemos aquí solo 2 valores. Cuidado, cuidado. Está pasando algo. Y es que esta última columna está sin normalizar. A ver si he escogido un archivo que no es. Esto es ZeusInit. Normalizado. Vale, chicos. Y lo que me falta aquí es esto. Que, claro, el vector solo mide 1. Y tiene que medir el número de clases. Vamos a ver aquí numClases. Compilamos aquí. Nos vamos a ZeusTrain. Vamos a irnos aquí. Empezar. Y vamos a ver qué tal ahora. A ver, está aquí cargando. Y, ah, bueno, va a haber muchos prints por ahí. De hecho, sí, hay muchos prints. Vamos a ir quitando prints. Porque estaba aquí debugeando. Vamos a hacer aquí. ¡Pum! A ver. Vale, vamos a primir ahora las clases de nuevo. Vamos a compilar este archivo. Muy bien. Vale, tenemos aquí ahora. Y ahora sí, chicos. Ahora sí. Tenemos aquí, fijaos. 0, 42, 0, 17. 0, 57, 0, 20. 0, 42, 0, 6. 0, 42, 0, 10. Y si me voy aquí al archivo, tengo, pues, lo mismo. 0, 42, 0, 17. Vale, ahora lo veo. 0, 57 y 0, 20. 0, 42 y 0, 10. 0, 6. Y luego 0, 42 y 0, 10. Pues muy bien, chicos. Estamos cargando los datos. Y ahora, chicos, vamos con la parte más complicada y más difícil del vídeo, chicos. Entonces, esto nos va a llevar tanto tiempo. Esto, chicos, es básicamente... Lo que vamos a ver ahora es cómo guardar el modelo. Perdón, me estoy adelantando. De hecho, aquí no hemos ni entrenado el modelo. No debería dar ningún error. Vamos a probar. Pero no debería dar ni un error. Compilamos aquí. Le damos aquí a empezar. Y... Perfecto. O sea, si hace esto es que va bien. Fijaos que aquí entrena. Época 1, época 2 y todo guay. Entonces, chicos, ¿cómo hacemos esta locura de guardar el modelo? Chicos, chicos. Ya os dije en su momento que Dios tiene favoritos. Y el favorito de Dios os dejó un método aquí en la clase red neuronal para que hacer todo esto de guardar el modelo sea súper sencillo. Fijaos que aquí solo tenéis que poner guardar. Y hay que poner file name modelo. File name modelo. Y luego hay que poner la estructura en string, sin espacios. 8, 6, 4. 6, 4 y 2. En el futuro, chicos, lo que haré es que, fijaos, esta estructura la pasamos al constructor. Yo en el constructor puedo crear esta string súper rápido. Entonces, chicos, como veis, es súper sencillo. Le voy a dar aquí a compilar. Compila. Muy bien, no hay problema. Y si yo le doy aquí a empezar, de hecho, fijaos, fijaos. Vamos a hacer una cosa. Aquí tenemos todos los modelos. De hecho, aquí tengo Zeus. Voy a borrar todo esto. Vamos aquí a borrar Zeus. Y le voy a dar aquí a empezar. Vale. Es que no sé ni qué nombre he puesto para el modelo. Zeus TXT. ¿Qué es eso? Zeus. Entonces, aquí ahora tenemos Zeus. Fijaos, a las 4.36, hora de España. Y aquí tenemos, básicamente, el modelo. Chicos, este es un formato que me he inventado para, básicamente, guardar los modelos. Aquí lo que estoy haciendo es guardar todos los pesos de la red neuronal. Entonces, chicos, fijaos. Tenemos aquí este modelo. Y yo lo que puedo hacer ahora es, básicamente, vamos a poner aquí, RN. Perdón, esto es, por ejemplo, red neuronal. Puedo cargar el modelo en base a este nombre, a este archivo. Para ver que todo funcione bien, voy a poner aquí, file name, modelo. Función de activación, vamos a poner, ¿cuál es? Sigmoide. Lo he puesto bien. Sigmoide. Sigmoide. Derivada. Derivada. Sigmoide. Y esto, chicos, a ver, lo haremos en el siguiente vídeo. Pero si yo ahora aquí inicializo esto, voy a poner RN2. Ay, perdón, esto sí no es. Esto es ahora RN2. Voy a darle aquí a compilar, ¿vale? Compila. Vamos a darle aquí a empezar. Tenemos aquí el diario. Y, chicos, no da error. Esto significa que, básicamente, lo que ha hecho es que ha cargado el modelo sin tener que entrenar. Entonces, chicos, así de simple es como guardamos un modelo y así de simple es como cargamos un modelo. No he hecho vídeos de estos porque, la verdad, que estuve un pelín de tiempo con esto. Y, a ver, quizás en el futuro hago algún vídeo volviendo a hacer esto. Pero, bueno, que es muy simple. O sea, es leer un archivo y poco más. Pero, bueno, chicos, que, básicamente, vídeo finiquitado, vídeo finalizado. Espero que os haya gustado, que hayáis entendido cómo entrenar esta red neuronal, cómo guardar el modelo en un archivo para no tener que estar entrenándolo todo el rato. Y, si es así, dadle like, suscribiros y compartir. Y nos vemos en el próximo.